Estamos justamente en una campaña de difusión institucional. Yo soy el prefecto Romaniuk, soy jefe de la división de gestión educativa de la escuela académica de la escuela de suboficiales. Nos vienen acompañando alumnos de ambos departamentos académicos, de la escuela de oficiales y de suboficiales. Y bueno, en esta oportunidad es justamente para difundir las inscripciones en ambas escuelas, que están digamos hasta el 22 de este mes. Abiertan las inscripciones online y bueno, la intención es poder llegar a la juventud, a aquellos que están interesados en pertenecer a la institución y poder iniciar una carrera profesional en la prefectura. ¿Cuáles son los requisitos básicos que tiene que tener el catamarqueño o catamarqueña que quiere ser parte de la prefectura? Bueno, sí, los requisitos, principalmente, es la edad, que estamos entre los 17 y 22 años para la escuela de oficiales y entre los 17 y 25 años para la escuela de suboficiales. Ser nativo, ser argentino, nativo por opción, tener el título secundario en mano o en trámite, si haber completado, digamos, los estudios secundarios, no tener antecedentes penales y tampoco haber tenido por ahí un antecedente negativo si había de baja por ahí en alguna de las fuerzas policiales de otras instituciones. Y bueno, y completar los requisitos psicofísicos requeridos por la institución en su momento para las inscripciones. Justamente eso, quería hacer un hincapié, ¿cómo son las pruebas o la admisión que tienen que sortear para ingresar? ¿Tienen que viajar o no? Sí, en principio las inscripciones son todas online, el proceso de las primeras etapas de evaluación son online. En un principio la inscripción a la institución se hace a través de una planilla, de una declaración, la institución los contacta vía mail y les va a dar la oportunidad de ingresar a la plataforma para poder realizar durante el término de una semana unos exámenes de nivelación y que son de carácter eliminatorio. Y bueno, a partir de ahí la institución sigue comunicándose con el interesado para poder ir avanzando en las etapas de examen. Hasta llegar al momento en que es citado, digamos, a la etapa presencial, ya sea en ciertas localidades del país o en la localidad de Zárate, en los propios institutos, para poder hacer también los exámenes psicofísicos. Nosotros venimos acá para representar, para invitar a los jóvenes para que ingresen a la prefectura naval, que es una gran oportunidad para crecer, donde tienen una beca, también están becados de lunes a viernes, el estar ahí en la prefectura, y los sábados y domingos pueden salir de Franco. Y bueno, hay distintas carreras, está la escuela de oficiales, en la que es de tres años y egresan con una licenciatura, y los otros aspirantes de dos años con una tecnicatura, de acuerdo a la especialidad que elijan, que puede ser bombero, navegantes, comunicación, oficinista, aeronáutico, motorista, electricista, y después de eso, al recibirse, salen como cabo segundo y pueden elegir una orientación. Yo, por ejemplo, estoy cursando primer año, para el año que viene sería segundo, y después regresaría como cabo segundo y elegiría ser buzo y salvamento, que es algo que me atreva a mí. Nosotros estamos acá para invitarle a aquellos jóvenes que no se pierdan esta oportunidad de estar, que se sumen a nuestro equipo de prefectura, si bien es una oportunidad para crecer, independizarse, ayudar a su familia, además de que prefectura te abre las puertas para especializarte en diferentes profesiones, ser buzo, piloto, aviador, maquinista, navegantes. Me encuentro en mi último año por egresar, estoy a punto de egresarme en la escuela de oficiales. Estoy muy feliz, muy contenta, porque es un objetivo más en mi vida que estoy logrando. Si bien acá no termina, es un inicio para poder crecer, para poder formarme, para ser alguien en la vida, por eso les digo que no se pierdan los catamarqueños esta oportunidad y no tengan miedo, que se sumen a nuestro equipo, que es una linda profesión, además que conocemos compañeros, conocemos jóvenes de otras provincias, diferentes costumbres, compartimos, vivimos ahí de lunes a viernes, como dijo el aspirante, y formamos una familia.